Cuando Marie-Cris Bonzo tuvo problemas para encontrar mujeres interesadas en Web3, comenzó su propio grupo, Mujeres en Web3. Web3 es la próxima revolución de Internet. Cada plataforma, organización y economía digital se está descentralizando. Web3 promete una Internet descentralizada con la libertad de controlar o vender los propios datos y ser parte de comunidades sin gigantes de las redes sociales. Tecnólogas, mujeres empresarias y personas no binarias aseguran que ofrece un nuevo comienzo en la industria tecnológica nominada por hombres. Hay muchas oportunidades en torno a las finanzas, los negocios, la comunidad y las redes que simplemente se están pasando por alto. Meta Angels es una comunidad que compra fichas no fungibles, obras de arte digital conocidas por sus siglas en inglés NFT. Cada vez que se vende una membresía, un porcentaje va para el artista y la compañía. No es por el dinero, es asegurarnos de que nuestras puertas estén abiertas. También las mujeres negras son promovidas como ingenieras en Black Women Blockchain Council, demostrando que si bien el potencial de Web3 aún está por verse, las mujeres se están uniendo ahora para ver cómo pueden ser parte de él. La capacidad de crear transparencia y por lo tanto responsabilidad realmente lo di como un medio para ayudar a mi comunidad a obtener libertad financiera. Diva Lizette Cash, Voz de América.